Me meto en problemas, pero eso es lo que soy Tengo tanto que aprender, pero no hay prisa hoy Toma una foto de mí, tomando una foto de ti Y no olvides hacer todas esas caras que tanto me hacen reír Y cuando el mundo está al revés Solo voltea tu cámara una vez Porque esta etapa de la vida es la mejor El mundo voy a dominar, el rumbo mil veces cambiar Porque esta etapa de la vida es la mejor Y aunque no te sientas muy bien, muy pronto estaremos al cien Esta etapa es la mejor